La guerra de las armas y la verdad Cenizas de una madre que supo luchar Es mi batalla la que se ha librado aquí Por todo que irá a hacer fuego por abrir Bienvenido a Kirat, la cosa cambió no lo sabe mamá Algo pasó en mi polonatal, un dictador me quiso matar No sé por qué pero siento la obligación de devolver la paz a la nación La paz está detrás de mí, mil balas para pregamín La vida me ha dado misiones diferentes desde aquí Conecté con sangre y la, ese traidor debe morir Una selva llena de soldaditos a su cargo No pienso parar hasta que la gente de Kirat esté a salvo Sé que mi madre querría que yo defienda la tierra que no se acogió No lucho por mi vida, lucho por un mundo mejor Toda la gente que conocí ha sido asesinada La venganza está servida, quiero la sangre derramada de ese canalla La venganza está servida, quiero la sangre derramada de ese canalla La venganza está servida, quiero la sangre derramada de ese canalla La venganza está servida, quiero la sangre derramada de ese canalla